Han asesinado a otra mujer en Valencia. Quieren convertir el puerto de Valencia en la gasolinera del Mediterráneo. Mi hija se ha quedado en el paro. Mi hijo se ha tenido que ir de Valencia porque no ha encontrado trabajo. Me han subido el alquiler. Voy a tener que marcharme en el barrio. Valencia es una ciudad llena de oportunidades. Unidas podemos construir una ciudad saludable y sostenible, que afronte los retos del siglo XXI. Sabemos que cuidar es de valientes. Vota Unidas Podemos. Vota Unidas Podemos